Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo de Alan Wake Bien, donde quedamos en el capítulo anterior, ya el secuestrador nos tiene de Pérkines andando de un lado para otro Que la mina, que ahora el mirador, que no se que, el conchetumare cree que andamos a las paradas de él Bueno si, andamos a las paradas de él, pues si tienen a la esposa Pero, bien, ahora tenemos que ir a verlo ahí donde sale en el puesto de observación de MirrorSpeak Así que para allá vamos ahora, agarrarnos con el weón Bien No parece que haya mucho Que ver por aquí No Ya, esa es la oscuridad poniéndose weona con las fotos No 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 Bien, no sé si acabé con los dos. Queda uno, queda uno, queda uno. Y ahora... Bien. 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 Ok, la oscuridad está dejando la pura caga. Bien, veamos si hay algo interesante que ver por acá. Parece que no. No. La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que evitar electrocutarme. Bien, hay que seguir. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, sí o no, weones! Bien. Volvemos al auto. ¡Suscríbete! Bien, por lo menos el auto me protege, weón. ¡Ah, coche tu madre! Estas weas vuelan como si no hubiera un mañana, culiao. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bien, lo conseguimos. ¿Ahora hacia dónde? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Andan más hueones porque se escuchan más pasos Pero por ahora estamos bien ¡Gracias! 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 OK. Perfecto. algún manuscrito o algo por acá que esté dando la vuelta parece que no no algunos de los poseídos conservaban el eco de sus identidades pasadas pero no eran más que el reflejo nervioso del tejido muerto no quedaba sino un cascarón cubierto y repleto de oscuridad en la mayoría de los casos las marionetas servían bien a los propósitos de la presencia oscura sin embargo para los casos más complejos como el del novelista no bastaba necesitaba su mente en lugar de poseerlo por completo solo le bastó rozarlo ya bien vamos relativamente bien se nos saltó una epa que hay acá eso una tacita de café no será mucha vecina bien andamos acuático bueno alcanzamos a pasar de igual manera así que no importa oscuridad o nada igual podemos pasar como van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía eléctrica por qué no eso es una compañía eléctrica que tienen que tengan jajaja no pues nada que ver al huevo nada valen bien no podemos subir al auto bueno bueno digo bueno bueno Ok A.M. A.M. ¡Gracias! 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 ¡Anda hombre! ¿Pero por qué te caes? ¡Lado! ¡Arr! ¡B um! Bien Ok Ok. Bien, ahora sí puedo pasar. Aquí les pulía. 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 Bien. Bien. ¿No se nos quedó nada aquí en la cajita? No. Bien. Podemos continuar. Podemos continuar. Bien. Ahora sí tengo. Bueno. Todavía no. Munición de escopeta. No. No tenía un plan concreto. No tenía un plan concreto. Le entregaría al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice. Si no le bastaba. Si no le bastaba. Le pondría una pistola en la cara y lo haría hablar. Bien. Esta escopeta es mejor para mi gusto. Así que vamos a ir con esta. Si no. Hola. ¿Qué pasa? Habían dos caminos Bien, ok Ya sabemos que hay dos caminos El manuscrito que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba, le pondría una pistola en la cara Y lo haría hablar Bien, parece que este camino El que da hacia la luz Así que vamos a ir por este Para ver qué pillamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, veamos que por aquí Bien, 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 bien Encontramos una tacita de café Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, ok Entonces Ya, ya Ambos caminos te llevaban aquí El otro lado tendrá algo Bueno, ah ya Voy a dejarlo ahí nomás la web Ok, punto de control La presencia oscura se movía frente a mí En la misma dirección que yo Sentí un nudo frío en el estómago ¿Acaso iría por Alice? No, weón ¿Tú creí? No, weónado No, weónado Alan El duro de noche puede provocar cáncer No, no, no... Ah Julio Es como un cementerio la wea Bien, a ver qué encontramos acá No se puede pasar a ninguna Parece que no Puta, qué lata No, no se puede Me dejó para el hoyo Ay, de verdad no se puede entrar por la chucha Bueno, que no parece que hay algo adentro Que yo logre ver No, no, no Las cosas nunca eran tan fáciles en la vida real como en la ficción Ya había perdido la cuenta de las veces en que me habría gustado que hubiese una razón clara para mi bloqueo Algo con que pelear Algo que desechar Pero no lo había Estaba lleno de dudas No me parecía al héroe de mis libros Alex Casey había vivido su vida con gran determinación Sin alejarse nunca de sus metas Incluso ahora Estaba enfadado conmigo mismo Con Alice Con Barry No hacía más que dar vuelta sin tener un plan Si Si te tienen de Perkin No, me estáis weando Oh, el culiao Mira, esta wea no la habíamos visto No me estoy devolviendo ahí Bien, ahí ya no se puede entrar Pero ya no hay nada El lugar era una ciudad fantasma Muerta hacía décadas Tal vez hasta un saludo No te vaya a caer de nuevo Pelotudo reculeado Bien Aquí se puede entrar No Ya Hay que investigar Investigar Bien, aquí tampoco se puede hacer mucho Por aquí No parece haber nada Aquí hay una tacita café Bien, aquí tampoco Ya Ah, maldita Ya weón Uff La wea me quito casi todas las granas de... Luminosa Luminosa weón Luminosa weón No la wea me quito casi todas las granas de... Y ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Libramos! Mira, te vi de reojo con Chetumare. Bien, ¿y ahora para dónde? ¡Ah! 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 Ok. ¡Ah! 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 El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa. ¡Ah! 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 ¡Qué conche de tu madre, Alan! ¡Bajaros! ¡Ay, pero por qué se cae! ¡Bajaros! 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 No, no, no. 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 No, no, no.